Es un placer estar acá en la cadena EXA con Carlos Vives, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Jessy. Sí, extrañando regresar a nuestras promociones, venir a visitarlos, estar en el estudio. La última vez antes de cuarentena nos sacaron corriendo de aquí, ¿no? Ah, sí. Es que fue en marzo, ¿no? Sí, 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 correcto. ¿Marzo del 2020? Correcto. Así que qué felicidad verte y saludar a toda mi gente de EXA y, por supuesto, en todos los rincones de esta patria hermosa. Oye, dime una cosa. Hablando de esto, ¿cuándo empezó tu relación con este país? Desde niño, desde muy niño, porque México siempre estuvo como en el imaginario de nosotros, los latinoamericanos, y yo diría de los colombianos de manera muy especial, ¿no? Por todo, por lo que ha representado su música, por lo que ha representado su cine, la televisión, todo con lo que nos bañó culturalmente México históricamente. Entonces, crece uno, nace uno ya con un tetero de José Alfredo Jiménez, por un lado de Los Panchos, de Manzanero. Esa educación, que digo yo, es mi escuela fundamental del romanticismo nuestro, ¿no? Así que por ahí ya me empecé a conectar. Mi abuelo tenía su finca, se llamaba México, porque le encantaba, y porque esa generación nos marcó el cine mexicano. Y una cultura como la nuestra, que tiene tantas cosas en común, para ser muy fácil enamorarse de toda esa iconografía. Y crecimos con eso. Y cuando yo hice mi música, Jessy, que decidí trabajar con los vallenatos en principio, para, pensando, inventarme mi música moderna a partir de todo eso, pues a mí como que no había posibilidad como que, de que eso pudiese gustar en otras partes. Entonces, cuando yo escogí el camino de hacer lo que hice, pues, se me acabaron los contratos con las disqueras que yo grababa, baladas, por ejemplo, ¿sí? Y te digo eso porque muchos como que pensaron, esto no va a gustar en México, esto no va a gustar en España, esto no va a gustar en Argentina, que son como las, el mercado soñado para un artista que canta en español. Y pasó todo lo contrario, ¿no? Y de aquí fue de donde primero me jalaron, donde llamó la atención el trabajo que habíamos hecho, esos primeros clásicos a la provincia donde estaba la gota fría, ¿no? Entonces, eso fue como una lección para nuestra industria, que se habían equivocado con el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, ser queridos aquí, que nos trajeran la primera vez y la segunda y la tercera, fue como siempre para nosotros un triunfo. Oye, yo humildemente lo digo, yo conocí el vallenato por ti, por ese disco maravilloso de clásicos de la provincia. De la provincia, donde está la gota y donde está todo eso. Sí, ahí descubrí el acordeón del vallenato. Claro, claro, más que no es uno, el acordeón, el acordeón conocido como el piano de los pobres, donde llegó el acordeón se quedó, porque era tener la música de manera muy fácil, ¿no? Oye, y luego que, me encanta esta historia de decir, oye, pues, la industria se equivocó, yo marqué y seguí. ¿Cómo no dejar de, o sea, cómo decir, a ver, voy con vallenato, voy con esto y cómo no morir en el intento? Es que, claro, siempre nos... La visión sobre nuestra música se empezó a volver como piezas de museo. Cuando uno iba a decir, yo quiero hacer música colombiana, entonces tienes que tocarla de una manera, como se tocaba. Cuando veíamos hablar de música del presente o del futuro, éramos como músicas de otras partes. Entonces, el pop siempre fue pop y siempre el nuestro fue una copia del otro que también copió al otro. Y en la industria nos acostumbramos a eso. Y no vimos la posibilidad de que con una identidad, con todo un acervo en países como los nuestros, con una diversidad increíble de ser uno Europa, ser América, ser África, ser toda la locura que hemos sido, eso no lo hemos visto para la construcción de música nueva. Nunca lo vimos como la construcción de música nueva. Un poquito mi camino fue creer en eso, empezar a cantar los vallenatos y me decían, para un gran de telenovelas, esa no es la música, ¿sí? Pero encontrar que había formas nuevas de hacerlo y entender entonces la historia de la música del mundo, cómo nacieron los rock and rolles y cómo nacieron la brillantez de la música que después nos sorprendió y nos llegó de todas partes. Todos tienen un origen en su identidad, todos tienen un origen en el sur de Estados Unidos, uno nació del blues, otro nació del ska, del movimiento de reggae, las Antillas, el suco que vino a los puertos de Panamá y Cartagena que generaron lo que hoy llamamos la música urbana. Es decir, cuando uno empieza a conocer la historia de la vaina, tú dices, espérate, si lo que tenemos nosotros son vainas para hacer música. Y sí, yo soy un gran de telenovelas, me gusta ir de la escuela romántica y nos inventamos nuestro tropipop. Hicimos un pop nuevo, que era tropical. El pop era un mundo y lo tropical era otro mundo. Nosotros llegamos para unir esos dos mundos. Entonces, nosotros hacíamos canciones románticas, pero que además se podían bailar. Y marcamos como una diferencia y un camino. Y un poquito el pop colombiano hoy, que tiene tanto éxito, nace de haber apostado a ser un poquito más originales con lo nuestro también. Oye, te voy a decir una cosa. Siempre he creído que tu música y tus conciertos son celebraciones de alegría, de paz, de ir. Porque no hay nada mejor que hablar de amor y poderte mover y poder tocar y el contacto de bailar. Y sentir a la persona que amas. Eso está espectacular. Eso es. Yo creo que acabas de describir. Lo que uno ve en nuestra gente, en nuestros conciertos, es eso. Es que le damos, Jessy, muchas alegrías. Somos pueblos alegres. La gente me dice, pero Carlos, tú siempre eres así, alegre, y siempre te estás sonriendo. Y yo, bueno, tengo una personalidad afable, tengo una personalidad. Me crié en una sociedad alegre, diversa, jodedora, con sentido del humor. Nos criamos así, pero además escogí hacer música de gente que era cariñosa, alegre, extrovertido. Heredamos de España, lo andaluz, que son unos jodedores, lo canario, que somos otros jodedores. Heredamos de África, de muchas partes, mucha música, mucha alegría. Nuestra música prehispánica, que es la que más está en la cumbia. La cumbia es más prehispánica que afro, como que es lo que tú más encuentras cuando oyes hablar de la cumbia, realmente. Y esas culturas prehispánicas nuestras eran muy alegres. Entonces, nuestra música es la mezcla de todas esas locuras. Entonces, heredamos alegría de todas partes. Entonces, ya uno suena una canción, yo oigo una canción en el nuevo disco de Cumbiana 2, tengo una canción que se llama Solo. Es una canción de una tuso, una tristeza de un amor imposible y una cosa triste, pero para cortarse las venas. Y, ¡eh, eh, canta! Se canta, se canta con alegría, ¿no? Hasta para eso. Entonces, sí, nuestra música tiene eso. Y se vuelve esa celebración que tú dices. Oye, Carlos, hoy la música es colaboración. Es decir, la palabra de hoy es compartir, ¿no? Hoy es sumar, compartir, juntos. Sí. Y tú has sido, pues, partícipe de este nuevo movimiento del compartir, del estar, del abrirte a otros artistas. Y eso es muy sano hoy en día. A mí me encantó, porque además, digamos que, claro, yo después del rock de mi pueblo, lo que fue un disco en el 2006, como ocho años me quedé sin compañía de discos. Terminé mi contrato en esa época. La compañía con la que estaba desapareció. La compañía que había heredado, esa compañía en la que yo estaba, no quiso, no vio, pues, como en mi música, más futuro. Y llegaron cambios tecnológicos increíbles. Llegaron las redes sociales. Este, apareció el reggaetón. Es decir, en ese enterín de cosas, este, cambiaron muchas cosas de la industria. Y yo, en mi incapacidad de entender muchas vainas, ¿sabes? No me reinventé. Seguí trabajando en Bogotá, lo que había hecho toda mi vida. Tengo un teatro, trabajo con actores, producí a otros artistas, pero mi vida de hacer discos y de viajar en tour y todo, durante ocho años, desapareció. Seguí trabajando todos los días, porque había que llevar comida todos los días a la casa, pero desapareció. Y yo no entendía exactamente todos los cambios y todas las cosas. Entonces, claro, cuando decían Carlos Vives, decían, no, pero es que ya este man es como de una cosa del pasado, ¿no? Y fue como encontrar un nuevo equipo, un nuevo manager. Llegué a WK con Walter y Sony se acordó de mí. Entonces, empezamos a hacer cosas nuevas. Y empiezan a aparecer estos nuevos sonidos. Y muchos de mis amigos, muchos de esa generación que me vieron en la televisión de niños, empezaron a tener oportunidades. Entonces, por ejemplo, Daddy Yankee, que me quería porque yo era figura en la televisión en Puerto Rico, y después el vallenato, cuando lo llevé, les encantó. Empezó a decirme, hey, mira lo que estoy haciendo, me manda una canción, hazle cosas ahí. Y yo, ¿este man qué quiere? Que yo haga. Entonces, yo entendí que todo este movimiento urbano, que después descubrí el verdadero origen y el insumo con lo que se construye toda esta corriente nueva, y que me permite después, si lo entiendo, me permite hoy trabajar con muchos de ellos. Entendí que ellos querían ese espíritu que tenía el vallenato, ese espíritu al final que se volvió el estilo de Carlos Vives, y que iba muy bien con lo que ellos hacían. Entonces, nacieron canciones, y si tú te acuerdas de... A mí me manda Daddy Yankee y W me mandan, trato de cerrar un trato, donde pongo la firma pa' sellar el contrato, porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera, vale más que baila contigo un vallenato, tu boca me intoxicó. Yo digo, estos manes, ay, tú no la quieres... Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, no hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti, ¿no? Y uno dice, ay, ya, no, la vaina es... ¿Cómo va? ¿Por qué mi caja vallenata, que es un tamborcito que yo uso en todas mis canciones, va muy bien con ese dance hall? ¿Por qué? Y empieza uno a conectar cosas, y uno se da cuenta que lo que uno escogió hacer, los vallenatos, las cumbias, todos esos patrones con los que uno decidió hacer canciones, inventarse su pop, su rock de mi pueblo, como yo lo llamo, está conectado con todo eso. El reggaetón no es un género nuevo, es decir, la marca es nueva, los computadores son nuevos, pero de lo que se alimentan, esos ritmos son cosas muy ancestrales que están en las cumbias, que están en los típicos, que están en las músicas de origen, ¿no? En el suco que vino de Argentina al puerto de Cartagena y al puerto de Panamá, ¿sí? Entonces, ahí se generó la vaina y Puerto Rico, que es la gran antena, hay una fábrica de artistas increíbles, dijo, pam, pam, lo bautizamos, lo decimos reggaetón y rum. Pero todo esto estaba debajo de toda esa vaina, que además el Puerto Rico le pone de su cultura y de su vocabulario cosas que le dan un estilo al género, ¿no? Pero no deja de ser esas influencias del hip hop, no deja de ser esas influencias norteamericanas del rap, ¿sí? Pero ya llegada, para nosotros los criollos, sale de una forma muy, muy especial. Y luego llega Shakira también, ¿no? No, aquí sí, es una cosa de una belleza. Shakira es un personaje maravilloso de nuestra música, de nuestra historia, la conocí desde muy, desde muy chiquitica ella, yo soy mayor que ella, por supuesto, pero ya yo andaba en la radio, ya yo andaba promocionando y haciendo novelas cuando ella apareció por primera vez en Bogotá mostrando su música. Entonces siempre me impactó encontrarnos así, en una emisora como la que estamos hoy, en Exa, a seis de la mañana, esperando que nos reciba a Jessy la vaina y aparecía ella con su disquito, ¿no? Este, Jessy está pelada, mía, qué personalidad, ¿no? Y así, así la vi, la vi crecer, la vi crecer y por supuesto yo era un referente para ella porque bueno, ya yo estaba en toda esa locura y su mundo era Colombia y yo estaba en ese mundo y cuando incluso nos emigramos, digamos, en el mejor sentido de la palabra, cuando nos llevaron a Miami que nos firmó Emilio, a ella también, entonces llegamos a trabajar con Emilio a los estudios de Miami y ella ya por supuesto tenía una proyección mucho más internacional de lo que yo estaba haciendo, de lo que se creía que pudiera tener lo que yo estaba haciendo y nada, y siempre dijimos que íbamos a hacer algo y cuando escribí para esa canción para un álbum que se llama Vives, este, por supuesto que esa corriente, es decir, dentro de nuestra música colombiana, los sirios, las emigraciones de los sirios libaneses nos trajeron cosas increíbles, gente como Shakira en la literatura, escritores, artistas y nos moldearon, nos moldearon y para mí siempre fue un tema, ¿no? Entonces yo dice, digo, cuando Shakira se une a la canción La Bicicleta que ella bautizó la canción como Bicicleta porque yo la había escrito y la había llamado Vallenato Desesperado, ¿sí? Y cuando ella oyó Vallenato Desesperado empezó a meterle mano y hacerle cosas a la canción, se inventó partes, le puso a un solo de acordeón que yo había hecho, le puso letra y le dio a la canción este color que tuvo después, ¿no? La canción. Y era una oportunidad también de mostrar esa parte de nuestra cultura. Nosotros heredamos como del norte de África mucha de ese salero, ¿me entiendes? De esa vaina. Oye, ¿se siente cuando una canción va a ser grande? Este miércoles yo no sé. ¿Suspiraste? No, pero no sé. No, no sé, no sé. Es que, claro, uno tiene la relación con las canciones es diferente, por ejemplo, como a la que puede tener mi presidente, que uno le muestra un disco y él está oyendo cuál va a ser el hit, ¿no? Está oyendo a ver si hay canciones que vayan y puedan competir en ese frente, ¿no? Tú estás pensando todavía como al estilo antiguo de quiero hacer un disco que cuente una historia y esta canción, no sé si va a ser tan comercial, pero es bueno que hablemos de este problema que tenemos de contaminación en este río y el problema de que no, nuestros problemas, nuestros problemas existenciales, digamos, ¿no? Yo hago canciones con mis problemas existenciales, están en álbumes, ¿me entiendes? Y yo digo, no, este no lo van a hacer ni video. O hay canciones que no van a tener. Yo todavía soy un romántico, pero, ah, pero sí, por ejemplo, hay canciones que, eh, que se acercan más a como a lo que de pronto hoy se privilegia más, ¿no? Tiene más entrada dentro de lo comercial. Oye, ¿qué hablanos de Cumbiana 2? Cumbiana 2 es como, yo con Cumbiana 1 quise contar la historia que está mal contada en los medios de comunicación, que está mal contada, que está muy bien contada por los historiadores, musicólogos colombianos que nos abrieron a entender este mundo, pero en el internet está muy mal contada la historia de la cumbia. Y entonces, incluso, ¿por qué México tiene cumbia? ¿Por qué Argentina tiene cumbia? ¿Por qué hoy en Sudamérica, Centroamérica, hay cumbias propias de cada región? Y eso tiene que ver con la historia de la cumbia y con la historia de la industria de la música. Y entonces, era, era como contar, contar todo eso, que el origen de la cumbia tenía un origen prehispánico, que ya en las crónicas de Indias, ya en los primeros cronistas, ya se habían descrito, areítos, muy parecidos a lo que hoy es la cumbia tradicional colombiana. Digamos, no a las que están en las orquestas que fueron, que se llevaron por el mundo la cumbia, sino que las que estaban en la tradicional, ya uno podía ver. Entonces, como siempre hubo complejo con la cosa, este, más indígena, ¿sí? Y mucho desconocimiento porque no tuvimos una revolución que valorara un poquito todo el origen, todo ese origen, pues, siempre se creyó que la cumbia venía del África o que se daba porque nuestros hermanos esclavizados que llegaron al Caribe, llegaron, entonces, se había perdido ese, ese fue como el cumbiana uno, entonces, hago cosas, incluso música medio prehispánica, de cómo podía ser una banda de esa época tocando música. Y cumbiana dos es como el mestizaje, es todo lo que pasó allí, ahí llegó Sevilla y llegó la Nueva Andalucía y llegó la Castilla del Oro y sabes todo eso y después llegó África del Congo y después llegó de Costa del Marfil y trajeron unos tambores, esto todo. Entonces, no es un disco, ¿cómo se dice? Exactamente cultural, no es un disco ni siquiera tradicional o típico, es un disco de música moderna pero que tiene todo su insumo esa diversidad de nuestro mestizaje. Oye, y el teque teque con los Black Eps. Eso es una maravilla porque empezamos a hacer con play y con skill esa canción, empezamos a hacer una canción. A mí me gusta verte reír, a mí me gusta verte saltar como las lunas que bañan el mar. entre tus besos yo me perdí, es algo que no puedo explicar, mi corazón se quiere escapar. Y entonces, de pronto un día nos dice Play, bueno, no, Black Eyed Peas se enamoró de la canción, quieren hacer una parte y entonces empezaron a trabajar ellos la canción y terminaron haciendo todo eso que está en la canción. Y sí, en el proceso entendí que de pronto de parte de ellos, de parte de esas estrellas de la música anglo, hay mucho desconocimiento con respecto a si hay conexión con nuestra tropicalidad latina. ¿Sí? Y ellos han venido trabajando, acercándose a ese mundo, pero realmente me di cuenta trabajando con ellos en esto que desconocen mucho la diversidad de nuestra tropicalidad. Hay mundos, hay imaginarios a los que ellos no han accedido, digamos, y la música del Caribe afrontillana habla del patrón Caribe pero muy, muy de origen africano. En la cosa nuestra se desconoce más pero después quedaron felices cuando ven la manera de... ¿Resultado? Claro, cuando se casa, ven que hay conexiones de mundos que creíamos que estábamos improbables, ¿me entiendes? Como que mundos improbables, como que no estamos conectados porque es que un mercado ha dicho una cosa y entonces el mercado ha dicho otra cosa. Hemos creado una industria que nos separa todo el tiempo pero en la realidad la música toda está conectada y eso es lo que muestra Cumbiana 2 y con ellos también una felicidad. Mira, para decirte una vaina que cuando William Knight se llama, ¿verdad? Sí. Hace la vaina, nosotros, yo le decimos, me dice Play, tan, tan, tan. Uy, no, marica, esa vaina que hicieron esos manes está buenísima. Está buenísima, pongámosla de primero y armamos la canción poniendo todo lo que ellos habían hecho de primero y después aparecía yo y después ellos. y lo mandamos y le dijimos, mira, ¿cómo les parece? Y los hermanos, no, 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 comienza a sacarlo. Nosotros queremos la rumba latina desde la entrada de la canción. Ok. Entonces nos dieron una lección, ¿me entiendes? Nos dieron una lección, nos dieron una lección y claro, te oyes la canción y tú dices, te haces todo el sentido. Pues a mí me da mucho gusto que, ¿cuándo vienes a tocar, a cantar a México? No, no sé, no sé, estamos en eso. Siempre venimos con la esperanza de enamorarlos y te usamos para que, para enamorar al público mexicano para que nos traiga pronto, pero cuando se dé, por supuesto, toda la gente de Texas estará invitada de manera muy especial. Pues la verdad es que nos da muchísimo gusto que estés en esta, en esta estación, siempre querido, siempre bienvenido, Carlos, de verdad, un placer tenerte acá, te admiro y te respeto. Muchas gracias, Jessy, y también a ti, a toda tu gente, a este país maravilloso que yo creo que lo de la música es una excusa porque siempre queremos venir, siempre queremos comer aquí, siempre que, no queremos dejar de sorprendernos de todo lo que descubrimos en, en cada rincón de este país que, que podemos visitar, siempre salimos más enamorados, ya entiendo a la generación de mis abuelos, ya entiendo a la generación de mis papás que nos dieron México en los teteros, así que muchas gracias y feliz de, de, de tener la esperanza de siempre venir a cantar. Oye, ahora haz las veces de locutor de EXE y deja el teque teque, ¿no? Bueno, aquí estoy, soy Carlos Vives, eh, estoy aquí con Jessy Cervantes en la EXE y quiero dejarlos, esta canción que está hecha con el latido de tu corazón, así suena mi corazón cuando te veo México, suena teque 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 teque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!